¡Hola que tal chicos! ¿Cómo están mis Kriks? Espero que se encuentren, muy bien. Yo estoy bien, gracias a Dios. Y bueno chicos, ya estamos de vuelta. Ojito que ya se me está recuperando la voz. Gracias a todos sus buenos ánimos, les agradezco bastante mis Kriks, somos mejores. Y pues bueno, el día de hoy tenemos nueva ruleta mágica. Así que ya saben lo que vamos a hacer, vamos a sacarla hermano. Pero antes de empezar el video, no olvides dejar tu like y suscribirte Kriks. Y va a estar bastante épico esto. ¡Ya quiero que empiecen! ¡Ya quiero que empiecen! Así que bueno, vamos ahí. ¡Uy chicos, miren! ¡Uy loco! ¡Ay papi! Miren eso gente, esa chaqueta hermano, esa chaqueta o ese buzo, hermano está bien, está bien fachirito. Miren eso bro. ¡Cállese y tome mi dinero! A ver, esos detalles en medio. Sí, con tatuado de todos lados. ¿Qué? En el pecho, hermano. No, hay eso. Bueno, y por acá tenemos también el pantalón que está bien fachirito. Pero no me gusta tanto que digamos, los zapatos y las gafitas. Estas gafitas sí están bien buenas. Así que vamos a hacer una cosa. Ahora, ¿con qué pendeja pendejada me vas a salir? Voy a seleccionar los dos, dos cosas para bañar. A ver. Ahí está. Y por ahí veo un TikTok, chicos. ¿Qué? Quiero decirlo y quiero poner la prueba justo ahora. Por ahí veo un TikTok que en el primer giro cierre el juego y lo vuelva a abrir. ¿Qué clase de pendejada es esa? Y en teoría, me tiene que salir el premio mayor al primer o al segundo giro. Estás pendejo ahí te ves, güey. Así que vamos a ponerlo a prueba, chicos, a ver si funciona. A ver, voy a cerrar esto por ahí. Esto también. Listo. Listo, mis crex. Ya estamos de vuelta. Ojito que ahora sí vamos a empezar con el primer giro. Espero que funcione esto, chicos. Y no volveré a creer en nada de esas cosas. A ver. Ojo, ojo, ojo. ¿Qué pasó? Se me laggeó esta cosa. Por un demonio lo que faltaba. No, mi tostadura, hermano. No sirve. A ver, voy a cerrarlo, ¿no? ¿Por qué me persigue la desgracia? Listo, chicos. Ahora sí andamos activo, papi. Bueno, vamos con el segundo giro que este tiene que ser el bueno. Bueno, para que sirva el truquito que acabamos de hacer. ¿Vamos? ¡Vamos! ¡No! ¡No, brother! Ya no volveré a hacer nada de esas cosas, ¿eh? Que nunca me sirven. Uy, estuvo muy cerca, la verdad. Estoy empezando a creer que es una pérdida de tiempo. Bueno, con el otro giro. Vale, parece que ya sabemos lo que va a pasar aquí, gente. Pues sí, güey, no mames. Nos va a salir al último giro, yo creo. A ver. ¡Uf, crack! Como siempre. Pobre cosita fea. Como siempre, loco. A ver. ¡No! ¿Qué estafa, brother? No te la creo. Miren eso, chicos. Miren eso. Los dos primos mayores al final. Y solo tengo 800 diamantes, ¿no? Solo me va a alcanzar un solo giro. Nada más me va a alcanzar un solo giro. Y el segundo no me va a alcanzar y tendré que recargar. ¡No, loco! A ver. Veamos cuándo sale primero. ¡Uy! ¡Uf! Como era de esperar, chicos. No salió la guitarra. Y el premio mayor siempre para el final. ¡No, loco! A ver. Y no puedo girarle porque se me acabaron los diamantes. Bueno, nos faltan 100 diamantes. Así que tendré que decirle a mi tío que me recargue. ¡Ya vuelvo, chicos! ¡Listo, chicos! Ya regresé con 100 diamantes más. Así que ya nos alcanza el último giro. Usted no aprende, ¿verdad? Pero antes, les quiero hacer una propuesta muy interesante. Si me sale en este giro, todo el mundo me va a dejar su like al video. Ah, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Sí, chicos. Así como lo escuchan. Vamos a ver si nos sale. ¡Jeje! Uy, loco. Buena nos salió. Así que, hermano, tienes que cumplir tu parte del trato. Deja tu like, crack. Vale, chicos. Me voy a equipar las cosas. Y voy a hacerle unas modificaciones ahí al trajecillo. Para poder verlo más facerito aún de lo que ya está. Este güey sí sabe. Vale, chicos. Ya tengo mi personaje preparado. Ojito con ese outfit, Greg. Es un papucho. Vale, parece que ya estamos listos. Así que, bueno. Vamos a hacer una social. Y veremos qué sucede, crack. ¿Será que llevamos a todas las chicas ante nuestros pies? No lo sé, Rick. Veremos qué sucede. Vale, chicos. Yo me encuentro por aquí. Y miren esos ojos, hermano. Ya me dio miedo. Ay, qué miedo. Yo me voy. Bueno, pero esa chaqueta está bien fresca, ¿eh? A ver. Vamos a ver qué tenemos por acá. Uy. Ojito, hermano. Te conozco, bebé. ¿De dónde? Y ahí es donde entro yo. De mi corazón preciosa. ¡Oh! Ojito, Greg. Vamos a ver si me la logró. Si me la logró quitarle a todas y sus compas. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. Edad. 19 como te gustan. Mmm. Eres millonaria. Oh, loco. Tiene todos los emotes. A ver, se la voy a enviar. Vamos a ver si me la acepta, bro. O ya se le subió el dinero, ¿eh? No la fama, el dinero. A ver. Tiene todo el simbote, loco. Acéptame, baby. Uh, bueno. Salgamos a ligar. Ahora sí viene lo chido. Bueno, 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 Greg. Ya estoy por aquí afuera. Esta chiqui baby sí me aceptó. Uy, me está invitando. A ver. Hola. Agradecido con el de arriba. Hola, hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Yo, uff. Ahora estoy muy bien. La verdad que estaba triste porque no tenía nadie de quién jugar. Y, pues, mira, con solo escuchar dudos. ¿Y de dónde eres? Del salvador y tú de dónde eres. Yo soy de Ecuador. No, no, bueno. Mira. Igual que los dos que estabas haciéndole emotes. ¿En serio? Sí, es que parecía que te andaban toxiqueando y pues ahí les empecé a hacer emotes. Bien pensado, Woody. Y ellos andaban conmigo. ¿Qué? ¿En serio? Sí. Ay, eh. ¿Que andaban buscando unas chacalitas o qué? Ellos riendo. Jejeje. ¿Y cómo te llamas? Me llamo Katherine. Katherine. Uh, lindo nombre, eh. Yo, 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 yo. Ey, te aguantas la rola, eh. Uh, cantas muy lindo. Ojo. Ojito. ¿Y qué hacías tan sola en entrenamiento? ¿Se puede saber? Bueno, ¿o no andaba sola o sí? Bueno, andaba con ellos. Pero ahora se acaba de encontrar también. Encuentro esto misterioso. Ah, bueno, bueno. Quería preguntarte, ¿se ve bien facherita? ¿Se ve buena mi chaqueta o mi chompa? Sí, está bonita. Sí, la sube combinando para ti, eh. Pero si está lo mismo. Ah, no mames, si es cierto. Y... ¿Y tienes dúo? No. No, ¿en serio? Sí. ¿Por qué no? Mira, tienes... Porque dicen que soy muy celosa. Aquí, ya, ya. Y pues no tengo. Y luego dicen que el mes es uno. Uy, mira. Me doy cuenta que tienes todo, eh. Tienes las evolutivas al máximo. Y bueno, nada más te falta un dúo. El macho. Ojito ahí. Ay, no quisiera hacer mi dúa de pronto. ¿No te? No, ya, vale, madre. ¿Sí? ¿Sí quieres? ¿Sí? Lo logró, señor. ¿Lo logré? Uy, y a la primera me aceptaste. Eres grande, Drake. Sí, sí. Me da mucho gusto conocerte, eh. Me puedes pasar tu número o algo para poder, este, hablar algún ratillo mejor. Peter Parker. Bueno. A ver. Listo. Este, más tardecito jugamos, si quieres, eh. También quiero vivir ese hermoso sueño, Don Poole. Y entonces, ya me tengo que ir. Quería ver si me puedes decir. Ya que eres mi dúa. Chao, papacito hermoso. ¿What? ¿Sí puedes? Chao, papacito hermoso. Ay, me ponen nudo. Ay, mamá. Señor, qué suerte tienen algunos. Listo. Entonces, no estaré si te jugamos. Te cuidas mucho. Chao, chao. Chao, chao. Uy, chicos. Al parecer, estuvo muy rápido, muy fácil. Con este, este treji nuevo, hermano. Se podría llamar así. Aunque lo tengo bien combinado, bro, eh. Esa guitarra, hermano. Uy, miren eso, bro. Una guitarra teclado. Está bien facherita, chicos. Así que, bueno. Ya me tengo que ir. Los dejo. Se despide. Su payaso favorito. Y los veo en el próximo video.